Hablemos de los organismos internacionales. León de la Torre, embajador de la Unión Europea que se encuentra en nuestro país y que está siguiendo el proceso, ha destacado los avances que se tienen y la predisposición para la convocatoria a las elecciones generales. Bueno, creo que para la ley electoral, tanto de convocatoria como de designación o selección de vocales, hay un consenso básico, por tanto creo que el trabajo que se ha hecho aquí en la Asamblea es muy meritorio. Ayer estuvimos reunidos con varios legisladores y les hemos transmitido nuestro apoyo y nuestro aliento para que continúen esta labor. Es muy importante que se apruebe esa ley y que sea por consenso, ojalá por unanimidad y que abra el camino electoral al país lo antes posible, que es la tarea principal de este gobierno de transición. Bueno, la Unión Europea ya ha ayudado en el pasado a actualizar el padrón electoral precisamente con un proyecto que terminó a principios de año junto con la OEA que ha permitido una inscripción de las minorías y de los jóvenes para que el padrón también los incluyera en la forma adecuada. Y ahora si se aprueba el saneamiento en la ley, nuevamente la Unión Europea va a ofrecer su apoyo.